Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe Tú reinarás, oh rey bendito, pues tú dijiste reinaré Reine Jesús por siempre, reine su corazón Es nuestra patria, es nuestro suelo, es de María la nación Es nuestra patria, es nuestro suelo, es de María la nación La Eucaristía de hoy miércoles 17 de abril Por el eterno descanso de Monseñor Pedro Rubiano Sáenz Ana Teresa García Vázquez Camilo García Medina Segunda Arisa Cortés Álvaro Gómez Izquierdo María Teresa Peralta Daniel Fierro Adriana Riaño Torres Miguel Rodríguez José Fernando Potosí Castillo Mariela Viveros Cuero Wallinson Alberto Angulo Elber Hernando Martínez Arias Francisca Balvanera Costa de Beltrán Emperatriz Rojas de Betancur Virginia y Emma Casas Carmelita de Rico Morales Jesús, Eugenio y Joaquín Rico Morales María Mélida Susana y Evangelina Tobar Por el cumpleaños de Juan Guillermo Rangel Campos María Cristina Vargas Borges Diego Vargas Rojas Graciela Ruiz Torres Acción de Gracias por los 25 años de matrimonio de César Galeano y Andrea Vargas Por la salud y bienestar de Monseñor Francisco Nieto Monseñor Julio Botía Monseñor Héctor Salá Monseñor Luis Madrid Las Gemelas Morales Jamie Ramírez Zenelia Gómez Virginia Muñoz Carlos Arturo Hilda y Blanca Chávez Correal María Graciela Sandoval Luligo Daniel Salazar Zuluaga Carmen Alicia y Fernando Alberto Acevedo Gómez Luis Miguel Asprilla Cuadros Antonella Moreno Rodríguez Por el empleo para Judit Triana Diosa Mejía Y Andrés Sánchez La prosperidad y bienestar de las familias Mota Picón, Mota Jiménez Las necesidades de Marco Antonio Avendaño Todas sus necesidades e intenciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Humildemente reconozcamos nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Cristo, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Oremos Muéstrate propicio, Señor Y protege a tu familia Así como le has dado la gracia de la fe Concédele la participación eterna En la resurrección de tu Hijo Que ve reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Aquel día se desató una violenta persecución Contra la Iglesia de Jerusalén Todos, menos los apóstoles Se dispersaron por Judea y Samaria Unos hombres piadosos enterraron a Esteban E hicieron gran duelo por él Saúlo se ensañaba con la Iglesia Penetraba en las casas Y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres Al ir de un lugar para otro Los prófugos iban difundiendo el Evangelio Felipe bajó a la ciudad de Samaria Y predicaba allí a Cristo El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe Porque habían oído hablar de los signos que hacía Y los estaba viendo De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos Y muchos paralíticos y lisiados se curaban La ciudad se llenó de alegría Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aclamada al Señor, tierra entera Aclamada al Señor, tierra entera Aclamada al Señor, tierra entera Que toquen en tu honor Que toquen para tu nombre Venid a ver las obras de Dios Sus temibles proezas en favor de los hombres Aclama al Señor, tierra entera Transformó el mar en tierra firme A pie atravesaron el río Alegremos con Dios Que con su poder gobierna enteramente Aclama al Señor, tierra entera Aclama al Señor, tierra entera Aleluya 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 Resucitó El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a la gente Yo soy el pan de la vida El que viene a mí no pasará hambre Y el que cree en mí nunca pasará sed Pero como os he dicho Me habéis visto y no creéis Todo lo que me da el Padre vendrá a mí Y al que venga a mí no lo echaré fuera Porque he bajado del cielo No para ser mi voluntad Sino la voluntad del que me ha enviado Esta es la voluntad del que me ha enviado Que no pierda nada de lo que me dio Sino que lo resucite en el último día Esta es la voluntad de mi Padre Que todo el que vea al Hijo y cree en Él Tenga vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Palabra del Señor Aquel día Se desató una gran persecución ¿Cuál es aquel día? El día del martirio de Esteban Que es fruto también de una persecución En Jerusalén Y se dispersaron Como quien dice Los espantaron Pero para qué sirvió esa persecución Para que el Evangelio Llegara a otros lugares Y así comienza la historia de la Iglesia Con persecuciones Expansión Y fortalecimiento La liturgia en el día de hoy Nos coloca tres santos Que influyeron en el cristianismo europeo Para el siglo XI En el año 1100 Nace un muchacho Que a sus 15 años Quiere ser monje Se llamó Roberto de Molesme San Roberto Y entra al monasterio De los benedictinos Lo recibe un abad Y este joven Tiene la idea de ser Caballero de Dios Esa fue su motivación Porque en este momento Estamos hablando De la época De la hidalguía Del sistema De los señores Y el gran logro De un papá Es que su hijo Sea armado caballero Y entonces Y que pertenezca Que sea Que sea de un señor Y este muchacho Busca ser Caballero de Dios Y entra Después de dificultades Con su papá Entra al monasterio De los benedictinos Allí La vida de los monjes Se ha vuelto Una vida cómoda Han crecido mucho Y ya tienen Una abadía Muy bien construida Y ellos ¿Qué hacen los monjes? Los monjes Tienen la La tarea De orar Y trabajar Y el trabajo De los monjes Para este tiempo Fue Transcribir Los libros Y ellos Se sentaban En una cosa Que se llamaba El escritorium Y ponían Un libro Grande Con letras Grandes Y cada uno Desde su sitio Iba copiando Eran las imprentas De la época Iba copiando El texto Ese era el trabajo Pero también Tenían que comer Y entonces El trabajo Del campo Lo habían dado A los campesinos Y este monje Reflexionando Se hace una pregunta ¿Qué diría San Benito A esto? Estamos viviendo Cómodamente San Benito Había vivido En una cueva Y desde allí Con su estilo De orar Y trabajar Para poder comer Pues Arrancó Pero luego Fueron creciendo Mucho Y se estabilizaron Este joven Entonces Empieza Un cuestionamiento ¿Qué diría Benito A esto? Y empieza Una revolución Un cambio A volver A las fuentes Al estilo Original Y entonces Se encuentra Una comunidad Que está Acostumbrada Y lucha Por cambiarla Estoy hablando Desde un libro Una novela Histórica Los tres monjes Rebeldes Y esos son los que nos recuerda la iglesia hoy Roberto Alberico Y Esteban Roberto el rebelde Inconforme con lo que están viviendo Alberico El radical Y Esteban el racionalista Tres cualidades De unas personas Que se comprometieron Con un cambio Se comprometieron Con Con la reforma Del estilo de vida De los benedictinos Y se santificaron Quien tenga la posibilidad De encontrar ese libro Y leerlo Los tres monjes rebeldes El escritor Es Don Raimon Y este sacerdote Pues se escribe La leyenda Del cister Porque de ahí nacieron Fueron los cistercienses Libros como Incienso quemado La familia Que alcanzó A Cristo Dios entre los asesinos Estas mujeres Anduvieron con Dios El tesoro escondido El cowboy De Dios Es toda una serie De libros De espiritualidad Pero En En el modelo De leyenda De novela Lo recomiendo Tienen unas ideas Pero que Tocan el alma Los tres monjes rebeldes Incienso quemado La familia Que alcanzó A Cristo Fundamentalmente De ellos Yo he aprendido También Y me identifico Por el estilo De vida Y por la revolución Que generaron Del cristianismo Para esta etapa De la historia De la iglesia Para el año 1100 Había 75 Monasterios Que partieron De una idea Que diría Benito A esto Amén El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y en el vino Y en el mar Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y en el vino Y en el vino Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega en silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De Ti Sé que a mi lado Estás Te sientas Junto A mí Acoges Mi vida Y mi oración Hora de hermanos Para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio De Cristo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Te pedimos Nos conceda Señor Agradecerte Siempre Estos misterios Pascuales Para que incesante Obra de nuestra redención Sea para nosotros Causa de perpetua Alegría Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es digno Y justo Es nuestro deber Y salvación Proclamar tu grandeza Señor En todo tiempo Pero principalmente En este tiempo Glorioso Cuando celebramos A Cristo Inmolado Como nuestra Pascua Porque Él No cesa De ofrecerse Por nosotros Y ante ti Nos defiende Con perenne Intercesión Inmolado No vuelve a morir Y aunque sacrificado Está siempre vivo Por eso El mundo entero Desborda Alegría Con esta abundante Fusión de gozo Pascual Y también Las virtudes Del cielo Y las potestades Angélicas Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Señor De gloria Y majestad Toda la tierra Está Llena de ti Osana 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 Bendito Es nuestro Dios Bendito Aquel Que viene En nombre Del Señor Osana Osana Bendito Bendito Es el Señor Santo 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 eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Y programamos Tu resurrección En el Señor Jesús Así pues José Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Recuerda Tu hijo Pedro Rubiano Sainz Cardenal A quien llamaste De este mundo A tu presencia Concédele Concedele que así Como ha compartido Ya la muerte De Jesucristo Comparta también Con él La gloria De la resurrección Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así Como haría La Virgen Madre de Dios Los apóstoles San José Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que eres Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Un saludo De paz Para todos Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Es Jesucristo El Cordero de Dios El único Que quita El pecado Del mundo Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Usted Dive Que bueno Es el Señor Dichoso Quien se acoge A él Grande eres Grande eres Señor Y digno de alabanza Grande es tu poder Y tu sabiduría Y tu sabiduría Los que te alaban Te buscan Los que te buscan Te encuentran Los que te encuentran Te aman Y te alabarán Nos has hecho Nos has hecho Para ti Y está inquieto El corazón Hasta encontrarte Y descansar en ti Nos has hecho Nos has hecho Para ti Y está inquieto El corazón Hasta encontrarte Y descansar en ti Comunión espiritual Jesús mío Creo que estás presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte En mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno a ti No permitas Que jamás Me separe De ti Amén Te la amiga Invita a la peregrinación Por los caminos De la fe En México Contemplando La visita A la basílica De Nuestra Señora De Guadalupe Y otros hermosos Templos Del país azteca Los interesados Pueden llamar 302 217 26 25 Oremos Escucha Señor Nuestras oraciones Para que con el Sacro Santo Intercambio De nuestra redención Obtengamos El auxilio De la vida presente Y consigamos Las alegrías eternas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Podemos ir en paz Siempre Era como en la mañana Y con ella Y con ella Y con ella amanecía La verdad de suerte De ese hijo Que llamaba Llevo en silencio Al mundo La verdad De sus palabras Ella es 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 Dame tus fuerzas María Para que pueda encontrar Música Gracias por ver el video.